Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vengo a darles un consejo. Antes de darle consejo, espero que se estén portando muy bien, que estén obedeciendo a sus padres, que no los estén haciendo remedar y que estén estudiando, ¿ok? Bueno chicos, no esperes, héroes que te rescaten, descubre el héroe que hay en Kikrat. Así que, ya tú sabes, no tienes nada malo sentir miedo, siempre y cuando no te dejes vencer. Yo he perdido más veces de las que he ganado y cada vez vuelvo a levantarme. Así que chicos, sean muy buenos con todos. Respeten a sus padres, hagan sus obligaciones y diviértanse sanamente chicos. Córtense muy bien. Les saluda su amigo y superhéroe, Spiderman. Yosu, Taksu.